y para la población anda y miña. En este momento yo hice la gestión que le prometí a los líderes del PRI, es decir, a su representante legal. Llamando ahorita, me están comunicando que desde ayer fueron otorgadas las credenciales. De acuerdo a la ley, esas acreditaciones se pueden dar hasta 48 horas antes. Estamos en tiempo, el Consejo Supremo Electoral está en tiempo y en forma ha otorgado las acreditaciones. Entonces, llamé y estoy explicando, y también la doctora Romero, que es su representante legal, me está diciendo que también ella hizo la gestión y aclaramos a la población para evitar confusiones, que sí es verdad que aquí ya van a tener sus credenciales a las 10 de la mañana. Que me estaba pidiendo que van a salir los materiales y que va a ir el fiscal de ruta. Y yo le digo que sí, que puede ir el fiscal de ruta, porque el fiscal de ruta, el Consejo Electoral Municipal, ya lo acreditó. Entonces, igual decía el representante legal de ALN, porque a ellos hasta hoy también le vienen su acreditación. O sea, que no es solamente a una representación política, también está ALN, y hoy tuve una llamada también del muchacho del PLC, que de igual manera ahorita les está viniendo su acreditación. Entonces, pues, eso es importante aclarar, para evitar problemas, para evitar estos malos encendidos, y para evitar también que mañana más tarde o que cada J.R.N. comarca, población, hayan escorpios o hayan otro problema que lamentar. O sea que la población canaileña puede estar en paz. En paz. Porque es a nivel de otras cosas, ¿verdad? Que tenemos que resolver. Aquí hago un llamado a toda la población que esta es una fiesta cívica, que no podemos faltarnos al respeto, somos nandaimeños. Verdad, que tengamos la mente fría, la mente tranquila, que no hagamos, como decía Gustavo, evitemos derramamiento de sangre, evitemos malos entendidos. Somos nandaimeños y hagamos una fiesta cívica de estas elecciones. Siempre hemos desarrollado procesos electorales en paz, con tranquilidad y en el marco del respeto. ...de irse, porque van a diferentes centros de votación. Entonces, este señor, el fiscal de Ruta, lo vamos a hacer, ¿cuántos pedazos lo vamos a hacer para que esté vigilando la documentación? Tienen que irse los fiscales, los fiscales, suplentes en eso, reguardando todo. Y en cada lugar tiene que estar un fiscal de nosotros. Y un fiscal de Ruta no va a hacer todo. Así que, por favor, no se pueden mover todos los documentos, si no van nuestros fiscales. Gustavo, pero esas personas, el partido, se encarga de trasladarlos, ¿entendés? Ellos están claros, ya hemos dicho también... Y nos hemos dicho que las vamos a llevar nosotros, que es nuestro fiscal para allí. Sí, van a ir. Pero el de Ruta, Gustavo. Pero el fiscal que va a trabajar en la justa, y el de Ruta, ¿sí? Cada quien lleva a su fiscal. Sí, somos nosotros. Cada quien lleva a su fiscal. ¿Por qué no se han acreditado? Sin acreditación. Sin acreditación. Sí, oí, me gustaba. Ya me llamó el licenciado Bodán, que a las 10 vienen a entregar las acreditaciones, que ya están. En este momento. A las 10 vienen. En este momento. Tendrían que esperar que vengan las acreditaciones. Sí, vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Claro, sí, vamos a esperar. 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 No hay nada que hablar. Vale, vale, vale.